empezaremos a tejer una funda para estos pañuelos desechables necesitamos un bote de pañuelos en forma de tubo necesitamos un arito de plástico si no lo tienen ustedes lo pueden hacer con el mismo hilo un gancho de metal del número cero voy a trabajar la funda con hilo de omega del número 6 empezamos vamos a tomar el anillo metemos el gancho y vamos a sacar nuestro hilo aquí hago otra cadena que servirá como medio punto vamos a hacer este es el primero en total van a ser 30 así que me faltan hacer 29 voy a hacer 29 medios puntos punto cargado en total tenemos 30 medios puntos cargados vamos a cerrar con punto deslizado y vamos a hacer en cada punto vamos a levantar un punto alto o un pilar damos toda la vuelta terminamos nuestra segunda vuelta con 30 puntos altos o pilares cerramos con punto deslizado aquí en el mismo punto vamos a trabajar 2 puntos altos en el siguiente vamos a hacer 1 en el tercero hacemos 2 1 2 y así vamos a hacer hasta terminar la vuelta vamos a cerrar la tercera vuelta aquí nos quedan 45 puntos altos vamos a hacer 1 como va quedando vamos a continuar con la vuelta número 4 la vuelta número 4 la vamos a hacer de esta manera empezamos en la vuelta anterior en el primer en el pilar de la vuelta 2 nos hicimos dos pilares juntos, pues ahora vamos aquí a hacer 1, 2 y 3 y esta es a B vamos a hacer un pilar en cada pilar y donde tenemos el pilar solo, vamos a hacer una B 1 y 2 nuevamente 1 y 1 2 pilares así hasta terminar la vuelta 4 vean como va 2 pilares, una B 2 pilares una B tenemos 60 pilares los cuales vamos a cerrar con punto deslizado ahora empezamos subimos con vamos a tomar una cadenita así tomando la cadenita aquí vamos a hacer 1, 2 y 3 vamos a ir tomando la cadenita de atrás más adelante con la puntada se va a apretar vamos a hacer 5 puntos altos vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas 1, 2, 3 y 4 cadenas 1, 2, 3 y 4 cadenas aquí donde hicimos el medio punto vamos a tomar todo el pilar para que no se abra tanto como es pequeñita la puntada 1, 2 y 3 4 lazada dejamos 2 pilares y nuevamente vamos a tejer 5 puntos altos 2 3 4 y 5 vamos a continuar así toda la vuelta aquí voy a cerrar la vuelta haciendo las 4 cadenas y cerrando en la tercera cadenita del primer pilar del inicio de la vuelta miren nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 y 6 6 grupos ahora vamos a trabajar los 5 pilares uno sobre cada pilar esto ya lo vamos a trabajar tomando todo el pilar vamos a hacer 2 cadenas 2 cadenas 1, 2 las vamos a unir donde tenemos la segunda cadenita unimos con medio punto hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas volvemos a unir en la tercera cadenita hacemos 2 cadenas lazada y tejemos los pilares esto se repite en cada espacio cerramos la vuelta 6 vamos a tejer los 5 pilares aquí aquí al tejer los pilares vamos a hacer lazada y en este espacio tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y 7 lazada y pasamos al siguiente pilar así vamos a continuar trabajando nuestra puntada bueno amigas así terminamos hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas la vuelta la vuelta número 8 va a ser igual a esta que es la vuelta 5 únicamente vamos a hacer las 4 cadenas y el medio punto lo vamos a clavar en el pilar del centro dejando 3 pilares hacia los lados esta hilera se va a seguir trabajando igual yo aquí trabajé hace mucho tiempo uno combinado pero es pequeñito más al rato se los voy a mostrar bien miren esta puntada la hice con dos colores entonces así se van a ir ustedes aquí hacemos las 4 cadenas y medio punto 4 cadenas y medio punto para lo que lo vayan a tejer vayan ustedes midiendo que le quede bien vamos a terminar todo hasta cubrir nuestro tubo cuando iniciamos lo que es el círculo son 4 vueltas ahora vamos a contar la cantidad de vueltas de largo que yo le puse todavía me falta una que la voy a poner en el color crema son 24 vueltas y con la que le voy a poner van a ser 25 vueltas queda muy bonita miren esto es lo que es la parte de arriba y ustedes aquí van a meter su su bote ahí lo puse al revés ahorita le voy a hacer una un bordo unas conchitas para que tenga aquí el final vamos a continuar unimos nuestro hilo donde inicia un pilar y vamos a hacer lazada y tomamos el pilar del centro uno dos tres cuatro cinco y seis pilares vamos a unir aquí donde entre entre estos pilares y el último pilar aquí vamos a unir con medio punto ahora lazada de nuevo y vamos a pasar al pilar del centro dejamos tres y tres y volvemos a tejer la misma cantidad de pilares que hicimos aquí seis seis o los que ustedes le acomoden en dependiendo su hilo la forma de tejer llevamos cinco nuevamente unimos aquí y esto lo hacemos hasta terminar cerraremos aquí igual con medio punto punto deslizado y escondemos muy bien nuestro hilo le pueden dar una pasadita de vapor para que tenga más caída el hilo y quede más suave este lo hice por la parte de abajo pero no lo hice con el arito de plástico únicamente trabajé así con el puro hilo lo lo empecé por abajo si ustedes ven las conchitas van hacia arriba y estas están hacia abajo las 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 Gracias por ver el video.